monedas rojas de la de villamolina la de villamolina ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí hay una moneda! ¡Dos monedas! ¡Mucho! A ver si llego... ¡Que me da que no! ¡No! ¡Esa! ¡Esa tengo que cogerla con el jet! ¡Seguramente! ¡Que todavía no lo tengo! ¡Que todavía no lo tengo! ¡Aunque seguro que era un crack! ¡Que lo creo subir! ¡Gracias! 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 ¡Súper difícil! ¡Coger la moneda! ¡Gracias! 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 ¡F 10 En el beso 3 aqui estoy intentando... ...dar a la Mariposa Azul.. Seguro que tiene una moneda maldita. Seguro que tiene una moneda maldita. Aunque igual lo recuerdo mal y no te dan monedas azules, pero yo juraría que sí. Ya lo miraré. 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 Ya lo miraré.